Música ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y el día de hoy estamos una nueva Una nuevamente vez más Estamos una vez más con Señor Lenteja, ¿Qué onda Lentejitas? ¿Cómo estamos? Querido Señor Lenteja Y vamos a hacer algo bien peculiar, les voy a explicar súper rápido Por eso estoy hablando rápido, para que no se aburran Vamos a hacer una recolecta, vamos a Tratar de juntar aquí, estamos en el Zócalo de la Ciudad de México, en el centro, no es el Zócalo Es el centro, ahorita justamente en el Hemiciclo Juárez, y vamos a hacer unos carteles Ahí tenemos cartulinas Y cualquiera pensaría que Vamos a recolectar para una buena causa Y sí, esa causa somos Nosotros, ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Es un reto, básicamente Mochilero, como han visto ya hemos tenido Varias aventuras, varios viajes juntos Y esta va a ser la dinámica, básicamente Vamos a juntar dinero, ahorita vamos A pedir a la gente Dinero específicamente para decirles Vamos a irnos de viaje, vamos a mochilear Vamos a hacer esto, lo que les estoy contando A ustedes, y todo lo que Recordemos, lo vamos a partir en dos Después de eso, ¿Qué vamos a hacer? Pues, ya nos vamos a dividir, Brian y yo Y cada quien, por su parte, va a ir a un lugar de la República Esperemos nos alcance Y vamos a, pues... Mochilear A mochilear A ver qué onda A ver quién se divierte más A ver quién la sufre más Entonces... La idea sería juntar una buena... ¡A chambear! La idea sería juntar una buena cantidad Pero pues no sabemos Porque neta la gente no sabemos Cómo va a reaccionar cuando digamos Déme dinero para ir de viaje Así que, pues juntamos 10 pesos Nos vamos a repartir 5 y 5 Y a ver qué hacemos Tenemos que aprovechar lo que sea que saquemos Es tirar el dinero Al máximo Así que, pues vamos a hacer los carteles de una vez Vamos Vamos a ver si ayudan Ya tenemos aquí nuestro cartel Y pues a ver cómo nos va ahorita Vamos a ver Tenemos 3 horas para recaudar ¿Crees que se puede? No lo sé Está complicado Quédense Está complicado ¡Crees que se puede ver! Este, bueno, la verdad sí está difícil, ¿no? Está difícil juntar dinero Llevamos como 25 pesos o algo así Es muy complicado, la neta Pero estamos diciendo la verdad Creo que estamos siendo sinceros Yo creo que ahorita mejor dejamos de grabar tantito, ¿no? Para que le demos más velocidad Para que le echemos empeño Porque sí, está difícil La gente se cierra muy feo a veces Así que ahorita vamos a darle súper rápido ¡Suscríbete! 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 un poquito más de los hombres son los que dicen va, 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 yo quiero ver eso, te pago sí y las mujeres es como de, ay no ay, ay, no, no, no exacto, los hombres, o sea, neta nunca es así, ¿no? cuando pides algo diciendo hombre aparte como que dicen, no, no, no y esto es como de, a pesar de que se vean malos se vean como chacalones o así, te dicen, toma va cámara, miren, casualmente hace rato no pude grabar porque me habló esta chica y ya me exige que la grabe y ahora ya no quiere pero vean, ella sí cooperó y aquí está su firma vean, vean, no te escondas, no te escondas, ven acá saludanos, saludanos ¿cómo te llamas? Laura miren, ella cooperó, ella me habló para ver qué estamos haciendo, es la única que lo ha hecho así que es admirable saludalos, mira, ¿vas a salir en YouTube? ay, ¿por qué están? bueno, ya, vamos a decirle adiós adiós, éxito ah, gracias, nos des éxito es una muy buena persona, eh vamos a dejar de molestarla ya empezó a llover ahorita, vean ya nos arruinó el día ya los carteles están llorando de tristeza de no recaudar lo que estábamos pensando a ver qué show sí, todavía tenemos un ratito si deja de llover, ¿no? sí, ojalá y sí pero pues a darle, ya nos echaron para arriba, ¿no? ¡seguirá el paraguas! ay, qué raro ay, qué raro está bien a ver muy fuerte granizo, de hecho vean, agraí pedazos de granizo pero no nos deja, no nos deja es mi mala suerte que nos persigue acaso ahorita ya pues ya vamos a ir a comer ¡nos dejo! porque ya, adiós no, ya llegamos de... ya terminamos, ya no pudimos continuar por lo que les habíamos dicho de que estaba lloviendo pero pues ahorita vamos a comer vamos a ver cuánto juntamos en total que pues no sé siento que es poquito, ¿no? sí, es demasiado es muy poquito para... o sea, está bien porque realmente nos lo dieron con buenas intenciones y sin mentir pero es muy poquito si lo tomamos en cuenta con... si tomamos en cuenta que con eso vamos a viajar es muy, muy poquito y por separado o sea, lo tenemos que dividir entre dos 222.50 centavos 222.50 centavos a ver cómo repartimos la tarjeta del metro pero que quede claro o sea, la verdad, la verdad, la verdad no esperábamos mucho no pensábamos que las personas fueran a tener una respuesta tan buena de hecho superaron nuestras expectativas desgraciadamente llovió y ya no pudimos hacer más pero de que va a haber video y se va a cumplir el reto se va a cumplir y nada, con que vamos a oye, Brian y si mejor lo hacemos mañana porque llovió na, 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 na las cosas como son ya habíamos quedado en algo a toda la gente le dijimos que teníamos el día de hoy y esta y dos horas tenemos que cumplir eso que le dijimos a toda la gente así que eso sería todo ya estoy viendo el video se va a poner muy bueno no va a haber nada de trampa se los super prometo y suscríbanse por favor les pido que se suscriban para que no se pierdan nada de esto a nuestros dos canales aquí piquenle abajo abajo dejo el link del chino dale like la neta si le sufrimos mucho estuvo estuvo muy perro estuvo muy muy difícil nunca lo habíamos hecho bueno no, no realmente nunca habíamos hecho el tipo de todo y es difícil pedirle a la gente dinero para este viaje pero y más y nada más es para que viajes es como y no les dábamos nada a cambio o sea por eso fue una muy buena respuesta y lo más importante siempre les dijimos la verdad exacto porque siempre tienen que decir la verdad con esto cerramos y nos vemos adiós y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!